Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror y diversión Y bienvenidos como cada sábado a una vídeo reacción de Final Fantasy Freddy's De la mano de los chicos de Typhoon Cinema Os dejo en la descripción siempre su canal Y el vídeo original para quitar mi cara, porque mi cara a veces es que lo estropea todo Yo intento que sea más entretenido, más divertido, reaccionar a la vez con vosotros Disfrutar del vídeo Pero hay gente que dice Ah, Town, es que estás un poco feo, no te quiero ver, pareces un fantasma con tanto brillo Y voy a ver el vídeo sin tu cara, pero eso lo dejo en la descripción siempre No, la verdad es que lo dejo porque así apoyamos a los auténticos creadores de las animaciones Que nos permiten a todos verlas cada semana En fin Me froto las manos hasta que se me calientan Oh, calentitas Para ver este vídeo llamado Plusyclon, es algo de un clon Y tiene que ver con mangle Bueno, todos cómodos, todas cómodas Vamos allá En 3, 2, 1 Ya Me gusta esa intro Porque puedo bailar A ver Oh, estará leyendo el periódico mangle Y tiene un muñequito de mangle pequeñito Es un mini mangle Mira, y dice, ¿qué hace aquí? Oh, estoy bonito y chica Llegan A la sala principal Ay, Dios mío No, pero... ¿Por qué tienes este muñeco mangle? ¿Tú te irás de aquí? No puedes estar aquí, ¿entiendes? No, pero... Pero pobre muñeco No, nada Ni hablar, fuera Ahora la vas, ¿no? ¿En serio? ¿Pero qué cruel es? Hecho de menos a mi muñeco... Oh, aún así No puede separarse De su mamamamamamangle Se me ha juntado las mamamamas No le podía decir otra cosa De su mamamangle ¡Qué bonito! Es un mini mangle pequeñito Es un muñeco... En fin Me gustan estos vídeos Porque quieras que no Pues le dan un toque diferente A los que conocemos de Fales a Freddy Yo como fan del juego No soy tan reacio Como otras personas A este tipo de cosas Hay gente que dice Ay no, pues tendrían que dar miedo Y la gente los convierte en algo kawaii Como tendría que ser algo... A mí me parece una tontería Porque si te gusta algo mucho Te gusta ver el máximo De cosas posibles De ese juego Sean de terror Sean divertidas Sean de música Sean... Me gusta todo Y me lo he pasado muy bien Con esta animación Y espero que lo hayáis pasado bien conmigo Y toquéis el like Y comentéis lo que os ha parecido Para demostrarlo Que os quiero mucho, 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 mucho Pasad por Time for Cinema Mucho cariño para ellos Un abrazo muy fuerte Adoptad un mini mangle Adoptadlo Y hasta la siguiente tete